Entras en mi vida de una forma así, tan linda Sin poder pensar que uno puede lastimar sin querer Esta es mi historia, la que no se gana, la que llora y sufrir Esta es mi vida que refleja en un beso el olvido Ahora sales de mi vida así, dejando huellas que ya no se curan Ya no acepto las palabras, que no significan nada Que se las lleve el aire Esta es tu historia, que no significa nada Si yo no estoy contigo Esta es mi vida que refleja en un beso Otra despedida Esta es mi vida que refleja en un beso Entras en mi vida, sales de mi vida Vindo, vente aquí siempre ¡Gracias! 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 que sepanía que sepanía y que sepanía que sepanía y y ¿Qué es eso? por qué. La información es la naturaleza en las cibles de producir, y dice que había un tallente. En realidad, es que la historia de la surrounded by a la historia de la historia como religiosos. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, 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 no. No, no.